Buenale, a ver, buenla 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 A ver, a ver que linta ¿Mierda? Solito Eh, eh 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 Esa cara me encanta bebe Bájale A ver el show, a ver, va a ser triple de grande Si Es un conejito Ya no, ya te cansaste Si, ya me cansé Ya no, ya me cansé Ya no, ya no Ya no, ya ya me cansé